Una crítica mirada sobre el cambio climático y la migración es lo que ofrece la obra de danza contemporánea Antes de partir, la cual se estrena mañana a las 20 horas en el Teatro del Parque Cultural de Valparaíso. La puesta en escena está a cargo de la compañía que dirige el coreógrafo Joel Insunza, quien explica que ambos temas son los que marcan al protagonista de la obra. ¡Gracias!